conmigo aquí en el estudio Enrique Olivera, el Melo, él es director general de Wascom Blue, un concepto muy interesante en la venta de gasolina en México. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí y además te agradezco doble porque ya habías venido en una ocasión, pero un mensaje del presidente pues ya no permitió que te pudieras entrevistar en esa ocasión, pero preguntarte primero ¿cuál es el concepto detrás de Wascom Blue? Porque pues tienen un diferenciador bien importante en términos del combustible de la gasolina. Así es, Rodrigo, calidad y precio. Calidad es calidad europea, la gasolina es del tipo americano que se conoce como gasolina de 10, contiene etanol, sin embargo la calidad nuestra es europea 90 y 95 octanos. Se dice fácil, pero es un reto importante porque estamos en México. Claro, ¿en qué consiste esta calidad? Porque la diferencia entre la estadounidense y la europea pues quiere decir contaminantes, ¿no? Es decir... ¿cuántos contaminantes se emiten y evidentemente los estándares en Europa son mucho más estrictos que en los Estados Unidos? ¿Cómo logran esta reducción y el rendimiento por supuesto? Vascom Blue con apoyo de la Universidad Autónoma de México y del Politécnico, desarrollamos un aditivo que se llama Blue Power que nos permite hacer que la gasolina no sólo tenga mayor eficiencia a la hora de quemarse, sino que reduzca al mismo tiempo la contaminación. Tenemos 70% menos de emisiones de partículas, o sea, suspendidas tipo 2.5 como lo que pasó aquí en México, que fue escandaloso, y 50% menos de gases de efecto invernadero y eso incluye el NOx. Te digo porque lo recalco, porque el NOx es normalmente un gas que se emite por el uso del etanol, sin embargo, gracias a nuestro aditivo, aunque usamos etanol, no emitimos, reducimos 30% menos NOx que cualquier gasolina que me la ponga está enfrente. Qué interesante. Ahora, ¿cuál es la mezcla, digamos, de cada litro? ¿Cuánto lleva este componente que han desarrollado? Ya lo decías con el Poli y la UNAM. ¿Qué porcentaje es? Bueno, los aditivos siempre todos van en una proporción autorizada por la Agencia de Medio Ambiental, la norma oficial mexicana, que es la que nos ocupa y es de uno a mil, o sea, eso no es el factor. Ah, es poquitito. Es poquitito, pero eso tiene una tecnología que está basada en nanotecnología que nos permite hacer que esto funcione, como tú sabes, a nivel nano, todo funciona mejor. Ahora, ¿cómo se desarrolla, digamos, el enfoque? Porque me contabas que tú estuviste en Brasil, Brasil tiene un mercado bien importante de etanol, buena parte de su parque vehicular está vinculado a este componente. En Estados Unidos, me acuerdo que en 2008 había el proyecto, lo impulsó Bush, del etanol, pero vinculado al maíz amarillo. ¿Cómo fue el proceso en México para llegar ahora a que además ya abren el próximo lunes su estación de Huásco Blu? Así es, ha sido un proceso muy largo porque la experiencia brasileña, pese a haber sido anterior y nos puso un ejemplo de cómo se puede hacer una gasolina más barata, no hemos alcanzado a comprender la magnitud que tiene y el beneficio que tiene usar el etanol. Solo el desplazar el oxigenante que se requiere, que consumimos, usamos MTB en la gasolina, representaría al gobierno un ahorro de más de mil 400 millones de dólares anuales. Al vender una gasolina como la venden en Estados Unidos, 84 octanos, que eso es lo ideal, que Pemex se quede en 84 porque le representa ahorro al bolsillo, no solo en el MTB, sino los costos de producir una gasolina. Esa gasolina con el aditivo y con el 10% de etanol ya la tienes en niveles de 87 octanos, o sea, es prácticamente un ahorro para todo mundo, incluyendo el consumidor, que se puede ahorrar de 40 a 50 centavos por peso, por litro. Por litro. Ahora, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué han tenido que invertir para poderlo tener ya en una estación de gasolina? Bueno, ha sido también un proceso lento, requerimos todo lo que es la permitología, tanto obtener el permiso de la Comisión Regular de Energía para comercializar los combustibles, tanto como que se hubiera aprobado por la norma 016 el uso del etanol, que fue un proceso que nos implicó participar más de un año, que fue un proceso en donde involucramos hasta el Instituto Mexicano del Petróleo, que hizo los estudios completos y suficientes para probar que el etanol no contamina más ni afecta al medio ambiente, sino todo lo contrario. ¿Y dónde se produce el etanol que le están adicionando? Nosotros lo producimos en México, hay tres plantas que producen, desde luego compramos nosotros a los productores, pero nuestro proyecto también es producir el etanol. La diferencia es ya después de la experiencia que tuvimos en Sinaloa, entendimos muy bien que aquí es primero desarrollar el mercado y después hacer la planta, ¿no? Y la planta va a ser con caña energética, principalmente buscando producir energía eléctrica y como producto secundario el etanol. Qué interesante. Ahora, esta estación que inauguran, ¿dónde está ubicada y cuáles son los planes, digamos, en términos de expandirse a otras estaciones de gasolina? Bueno, la estación es en Ayala, es un municipio histórico, porque ahí se firmó el plan de Ayala. Y Zapata, bueno, hizo icónico ese lugar. Y consideramos que abrir ahí la estación nos ponía a doble reto. Primero, la idiosincrasia de un pueblo, que es diferente de abrir una ciudad grande. Claro. Y el aprendizaje que nos llevó, pues ahora decir, estamos listos y preparados para abrir la segunda, la tercera y la cuarta. La segunda y tercera esperamos que sea en Querétaro, ya es una ciudad más grande, en donde nos vas a ver prontamente, probablemente en el mes que viene, vistiendo dos estaciones de Vascom Blue. ¿Y por qué optaron por desarrollar la marca Vascom Blue y al mismo tiempo no venderle el aditivo a las otras cadenas mucho más grandes en un inicio de estaciones de gasolina mexicanas? Bueno, el negocio atrás de todo es traer al pueblo, que es prácticamente México, nosotros, nuestro objetivo es que el consumidor sienta dos efectos. Número uno, mejor calidad de combustible y número dos, mejor precio. Y eso lo logramos solamente si no solo es el aditivo, sino además modificamos la gasolina como lo estamos haciendo para que se baje el costo. Claro. ¿Cuál es el objetivo, digamos, en un año? ¿Cuántas estaciones de gasolina estarían pensando ya tener trabajando? Y sobre todo, ¿esto qué implica en términos de los litros desplazados? Bueno, estimamos que para fin de año estaremos con 50 estaciones. Como te dije, tenemos una conversación muy avanzada con un grupo que ya tiene en sí 20 estaciones y que nos va a llevar de la mano junto con otros dueños de gasolineras a colocar por lo menos 50 estaciones en lo que resta del año. Para nuestro objetivo es ya para el próximo año ya estar haciendo la primera planta de etanol y ir abordando el mercado a través de Veracruz, donde se puede fabricar Morelos, Puebla y en esa región, para ir después a la zona norte, donde ya hemos desarrollado y estamos trabajando para también producir el etanol a base de un concepto que es alimentar el ganado como número uno, objetivo, reducir la dependencia del dólar al huevo, la carne y la leche, que hoy dependen 100%, porque por lo increíble que parezca, el producto que se le da, se deriva del etanol, es el grano de destilería llamado DDGS y nos convertimos en uno de los mayores importadores. ¿Importadores, verdad? ¿Sí que es el famoso maíz amarillo? No, es el DDGS. DDGS se llama directamente. Y con eso es que se alimenta al ganado. Pero nosotros podemos producirlo en situ, en forma húmeda y como estamos reduciendo, ya no secamos el producto, reducimos alrededor de 30 mil BTUs por galón, lo cual implica también una reducción en el costo, tanto beneficia al engordador de ganado como al mismo mercado, porque ya deja de importar y de depender del dólar, en el caso del engorde, del huevo, la leche, porque esto lo consumen tanto para engordar, para hacer leche, para hacer huevo, todo. Sí, eso es el insumo básico del ganado y además el riesgo de arancel, ¿no? Porque México tendría que actuar en reciprocidad y eso sería un tema. Ahora, ¿qué papel jugó la UNAM y el POLI en términos de desarrollar esta tecnología? Muy importante, porque tú sabes que esto de la nanotecnología, pues todavía no tenemos un centro de nanotecnología como en Brasil, en donde ya existe en McKinsey el primero a nivel América Latina, sin embargo aquí en la UNAM y en el POLI ya existen institutos dedicados a la investigación de nanotecnología, entonces conjuntamos la experiencia que ya venía de Brasil, de esta nanotecnología de McKinsey, con lo que se estaba desarrollando en el POLI, con lo que se estaba desarrollando en la UNAM y usamos los laboratorios, tanto que hay en el POLI como los que hay en la UNAM, para certificar que lo que estábamos haciendo era lo correcto, reducir contaminación, aumentar eficiencia, 20% más kilómetros por litro. Qué interesante, Enrique, gracias por estar aquí, mucho éxito el próximo lunes. Un placer. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.